El corazón, si es que los escuchas, no te entregues corazón libre, adelante corazón, sin miedo a la derrota. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Gracias.